Música Pedro, muy amablemente los ha tomado precauciones con ustedes y me dice que es de 20 a 30 minutos no más igual entiendo yo que es como una protección para ustedes porque uno se tiende a alargarse y es preferible que no sea así es bueno eso sin embargo al hablar de Minae, Misumura en realidad es un poco complicado reducirse a algunos de los elementos más fundamentales acerca de su obra por razón decía Pedro de que es una autora menos conocida son otros los autores japoneses más conocidos pero yo pienso que en el futuro Minae, Misumura será más importante que muchos de los autores japoneses que hoy se conocen es una gran escritora que no ha tenido la difusión necesaria y ella misma se ha dado cuenta de que lo que ella ha hecho ha tenido como un error y ella lo plantea de esa manera y por ese error probablemente es un poco menos conocida pero esta obra que les recomiendo ver hay una una diapositiva más adelante que muestra el libro una Misumura dice una novela real como ustedes ven es una novela bastante grande son seiscientas seiscientas diez páginas ya pocas novelas son tan largas se demora en leerla pero es una gran novela y les recomiendo verla en la biblioteca está hay hay dos o tres ejemplares de ella y también puede ser que la compren si les interesaran las cosas asiáticas diría que valdría la pena que la la compran y la tuvieran para irla leyendo varias veces supongo que no han leído la novela entonces es distinto ¿cierto? hablar una novela tratando de analizarla de explicarla si ustedes ya ya la conocen entonces uno puede ir viendo las partes los componentes la forma en que estos componentes actúan lo que me corresponde en este caso más bien es incentivarlos a leer la obra y eso tiene otra manera de enfocarse pero en fin intentaré hacer eso Minai Misumura en primer lugar es una escritora japonesa que vivió casi toda su vida en Estados Unidos una gran parte de su vida en Estados Unidos su padre fue un ejecutivo japonés de una empresa de mediana importancia japonesa que fue enviado a Estados Unidos eso pasa con bastantes ejecutivos importantes de empresas japonesa japonesa japón ustedes saben se ha caracterizado por proyectar su economía hacia el exterior primero los productos se prueban en japón se ve que son buenos y posteriormente se proyecta hacia el exterior y la economía japonesa en gran medida se basa en sus exportaciones en la calidad de sus exportaciones que un producto japonés tiene un prestigio hay dos fuentes de productos que uno tiene plena confianza los productos alemanes y los productos japoneses ¿verdad? un producto japonés es un producto bueno bueno como empresario como ejecutivo de una empresa japonesa fue a vivir a Estados Unidos en ese momento Minae Mitsumura era niñita pequeña como de 10 años y desde entonces vivió toda su educación secundaria en Estados Unidos y posteriormente su educación universitaria ella estudió francés en Yale y hizo una carrera muy importante ahora porque estudió francés en Yale raro en realidad lo que pasó es que Minae Mitsumura no no quiso entrar al mundo norteamericano su familia estaba allá ella estaba allá estudió en un colegio norteamericano aprendió idioma inglés naturalmente pero no le gustaba y prefirió encerrarse un poco en la biblioteca familiar mi papá al trasladarse a Estados Unidos llevaron muchos libros japoneses y ella entonces en Estados Unidos leyó y leyó y leyó las principales novelas japonesas y se fue incorporando mucho al idioma japonés no lo perdió el idioma japonés su mamá su papá su familia seguían hablando japonés pero claro ya estaban en un mundo norteamericano pero ella quiso mantener su japonés y posteriormente lo que quiso ella fue ser una escritora japonesa y aquí está lo que yo decía recién como el error que ella dice haber tenido como si yo quería ser escritora quiero ser escritora de japonés viviendo mucho tiempo en Estados Unidos además ¿qué es ser escritor en japonés? es ser escritor de una parte muy pequeña de los idiomas del mundo en realidad el japonés es una gran lengua hay que estudiarla es estupenda yo creo que para cualquier lingüista es una cosa estupenda estudiar japonés porque sobre todo por los kanji que ustedes están viendo algunos ahí por los kanji se puede establecer muy claramente por qué algo puede significar algo qué es un signo cómo se construye un signo para que el signo en sí mismo tenga una materialidad que te proyecte un significado eso los japoneses lo han hecho de una forma estupenda y con una mirada plástica magnífica bueno la cosa es que siendo así de hecho el japonés es un idioma muy difícil no es tan difícil aprenderse palabras e incluso los kanji son muy difíciles de aprender sin embargo la estructura misma es tan distinta a la de otros idiomas que es muy difícil aprenderlo bien Pedro ha estudiado japonés y puede leer hasta estos textos antiguos en japonés pero es muy raro eso muy poca gente puede hacerlo yo tuve una amiga mexicana en los años que estuve en la universidad de tokyo tenía compañera una mexicana que estudió en el colegio de méxico estudió japonés en el colegio de méxico que es una muy buena fuente de enseñanza del japonés y ella hablaba perfectamente el japonés y además se fue a japon viviendo mucho tiempo allá yo la conocí cuando ya estaría unos 10 o 12 años en japon ella salíamos a veces conversábamos con algunas personas y ella hablaba un japonés estupendo y por lo tanto yo la escuchaba como conversaba con los japoneses y casi siempre pasaba que ella hablaba japonés y los japoneses le contestaban en inglés y ella se indignaba no decía nada pero se enojaba mucho pero como si yo le estoy hablando el japonés si mi japonés no es más japonés ¿por qué me contestan en inglés? ¿por qué? porque la verdad es que para un extranjero manejar bien el japonés es casi imposible es casi imposible porque la estructura mental la gramática la forma en que se hace la frase tiene unos cambios tan fuertes que cuando uno aprende quizá no como Pedro que sabe mucho pero cuando una persona normal aprende japonés tiende a hablar japonés pero con estructura occidental pone las palabras en japonés y en japonés lo nota inmediatamente bueno esto para afirmar que lo que decía Minai Mizumura yo vivo en Estados Unidos tengo el idioma inglés como segundo idioma lo habla perfectamente ella ha sido profesora en varias universidades norteamericanas es una distinguida académica que ha hecho una gran carrera de Estados Unidos ella maneja perfectamente el inglés pero quiere escribir en japonés ¿por qué? bueno porque ella como escritora entiende que el escribir es manejar el idioma es saber estructurar las frases de una manera que sea atractiva nosotros aquí la vemos en castellano lo pueden ver en inglés pero el ideal sería poder verla en japonés ahora ella ha desarrollado la idea y dice bueno si yo escribiera en inglés tendría un público de millones de personas si yo escribo en japonés tengo un público de millones de personas pero menos mucho menos entonces acepté una restricción me habría sido mucho mejor ser una escritora en inglés pero ¿por qué lo hace en japonés? bueno porque ella ha quedado muy la idea de presentar lo que es la vida japonesa el interés que puede tener para nosotros en general ver esta obra es que presenta lo que es la vida en Japón en el tiempo contemporáneo muchos de los que estudiamos cosas japonesas estudiamos las grandes novelas antiguas bueno sería que conociéramos el genji o no gatari por ejemplo o algunas de las grandes colecciones de obras como el mangyoshu o si vemos cosas de teatro bueno es el teatro no el teatro kabuki las grandes producciones que ellos han tenido en el mundo y entramos poco a lo actual a lo contemporáneo pasa algo parecido con China uno conoce cosas de China y tiende a pensar la tradición milenaria todo lo que es la China antigua pero ustedes recordarán cuando empezamos a tener estas relaciones con la embajada de China la embajada ofreció una importante ayuda al programa de estudio asiático pero con una condición que no viéramos tanto lo antiguo sino que viéramos lo moderno fue condición propiamente pero el énfasis que ellos querían poner era lo contemporáneo por diversas razones bueno el asunto es que uno tiende a conocer de estos pueblos de larga tradición lo que es su cultura tradicional y conocemos poco lo que pasa con la cultura moderna y Minai Mizumura toma en esta obra un periodo particularmente importante en la vida japonesa el posterior a la guerra ¿qué pasó en Japón después de la guerra? todos sabemos que fue destruido casi totalmente cuando se habla de Tokio después de los bombardeos se dice Tokio eran 45 centímetros de ceniza los bombardeos habían hecho que prácticamente desapareciera todo primero porque las casas en Japón se hacían antes mucho de madera la madera tiene hasta hoy día en Japón un prestigio especial entonces buenas construcciones son hechas de madera de madera fina y bueno con un incendio se destruye prácticamente todo no tenía necesidad de bombardear con grandes bombas explosivas sino que con algunas bombas incendiarias arrasaban todo Japón prácticamente destruido en la guerra miles de japoneses muertos es la imagen que nosotros tenemos y por eso además la estructura social actual de Japón es muy distinta de la de antes de la guerra porque antes de la guerra había diferencias sociales importantes después de la guerra lo que uno sabe de Japón es que es un país en que prácticamente no hay diferencias sociales es muy raro para uno latinoamericano que vivimos con el problema de que en latinoamérica las diferencias sociales son tan importantes son tan tremendas en realidad son tan injustas en realidad que cualquiera persona no solamente político sino que cualquiera persona con algún sentido de la humanidad tiene que pensar que algo tenemos que hacer para cambiar esta situación y los políticos actualmente hasta los demás de derecha también están con el discurso de que hay que cambiar las situaciones sociales en latinoamérica y sabemos que es un ideal muy difícil de conseguir sin embargo en Japón si se ha conseguido mucho es una cosa extraña pero uno ve que las ciudades son muy similares en lo fundamental unas de otras no solamente Tokio y Kioto o Osaka sino que muchas otras ciudades tienen también un gran desarrollo y dentro de las ciudades no hay estas divisiones enormes que puede haber aquí en Santiago en Tokio si uno da la vuelta por la línea Yamanote que es una línea que da la vuelta a todo Tokio es una vuelta que dura más de una hora la línea Yamanote resulta que tú te puedes bajar en Ginza que es la parte más elegante o te puedes bajar totalmente en la parte circunstraria y no encuentras una gran diferencia están los malls están las casas de electrónica están las construcciones que son parecidas no hay esta diferencia tan grande que hay aquí ahora eso diría es así después de la segunda guerra porque claro con la destrucción total se llegó a un nivel de que nadie tenía nada y se reestructuró la sociedad claro con indicaciones en la constitución que propuso Estados Unidos pero los japoneses también buscaron la manera de que las diferencias sociales desaparecieran lo más posible para eso lo principal me parece a mí es su ley de herencia toda persona que tenga capital que tenga una propiedad importante que tenga una industria importante al morir sus herederos ya pagan 30% aquí no aquí los hijos reciben los padres porque lo que es la herencia se paga un impuesto una cosa pequeña en Japón en cambio 30% desde la primera herencia y posteriormente la segunda y la tercera primero porque cuando se produjo esta derrota total de Japón bueno Japón era un gran país era un país poderosísimo por eso entró a la guerra por eso entró a luchar con Rusia entró a luchar con China como increíble para un país tan pequeño era poderosísimo y entonces haciendo esta lo que pasaba con eso entonces que había empresas importantes que tenían proyecciones internacionales y muchos empresarios tenían capitales afuera Mitsubishi por ejemplo logró reconstruirse en gran medida porque había capitales que estaban afuera y que posteriormente aunque muchos se confiscaron se pudo reconstruir eso por una parte pero por otra parte lo que uno no ve demasiado es que ciertas familias ciertas estructuras permanecieron y eso es un poco lo que presenta Minahe Misumura en esta obra en la obra hay muchos niveles de lectura hay muchas estructuras distintas dentro de la novela hay partes diferentes de modo que cuando se va leyendo uno va entrando como paulatinamente a distintas etapas que es una de las cosas quizás más interesantes de esta novela y una de las etapas es la de esta familia una familia que es una familia importante que vive en un pueblo en un sector que es elegantísimo y hasta hoy día hasta hoy día es un pueblo como especial dentro de Japón y que mantienen ellos aunque han perdido mucho pero mantienen una estructura familiar y social que los distingue que ellos se sienten diferentes a los demás pero eso se mira desde el punto de vista de la empleada que trabajaba con ellos una mujer modesta una mujer de campo que posteriormente va a vivir a Tokio y que empieza a trabajar para esta familia y conoce por lo tanto cómo es la vida interior de una familia rica siendo ella una mujer modesta entonces uno empieza a darse cuenta de que esta estructura social que parecía haberse determinado existe y en Carizagua Carizagua es este pueblo que les digo había hasta hace poco una diferencia importante con otras ciudades siendo todas muy igualitarias Mirai Misumura toma esta idea y la presenta y en esa casa hay una familia que son subempleados que le han dado una casita al lado porque le sirven a ellos y ellos todavía esta familia secundaria pobre ha acogido a un niño que salió un poco parece como hijo hijo bastardo de la familia lo recogen pero tenía algo que ver como con Manchuria algo con China entonces dentro de esta familia modesta a ese niño también lo segregaban y este niño empieza a vivir en esa familia de una forma en que se ve que hay una injusticia enorme respecto de él y entonces esta familia más o menos rica empieza como a ayudar un poco a este niño ¿la siento quiere? bueno la empleada es una señora este niño no es ni siquiera hijo de ella pero vive en la casa de ella bueno que venga a la casa y venga a almorzar que limpie vidrios alguna cosa para que tenga algo este niño muy muy dejado de lado de todo y muy sencillo muy especial bueno pero este niño va a ser después el protagonista de la segunda parte de la obra porque por una serie de circunstancias que me acuerdo que ustedes la vean este niño se va a vivir a Estados Unidos y en Estados Unidos resulta que empieza a trabajar muy modestamente pero era muy inteligente tenía una memoria fabulosa tenía una capacidad de comprensión que era magnífica y entonces aún trabajando en unos puestos muy muy secundarios empieza a a distinguirse y empieza a progresar y empieza a convertirse en un hombre importante dentro de su empresa y después pasa a a él incorporarse a una empresa más grande y después pasa a él a ser empresario y después pasa a él a ser un millonario en Estados Unidos entonces representa Taro asuma que es el personaje representa lo que dentro de la historia de la de Estados Unidos y de lo que es los ideales es el ideal americano el ideal americano el hombre que parte desde abajo y que por su esfuerzo logra convertirse en un hombre adinerado y en un hombre con poder entonces la obra tiene esta parte interesante ¿no? como un muchacho que va de Japón que llega a Estados Unidos logra convertirse en un gran personaje bonita historia pero resulta que esa historia no es la historia no es lo que importa es otra cosa lo que importa es que alguien en un momento conoció a Taro Asuma y un japonés conoció a Taro Asuma después de japonés estudió en una universidad fue a Estados Unidos supo que Minahe Misumura ella misma con el mismo nombre y todo es un personaje de la novela uno tiene que separar entre la autora y el personaje pero se parecen mucho y ella misma en conferencia ha dicho sí esta es una obra muy autobiográfica bueno este estudiante que había conocido a Taro Asuma y que había visto que se había convertido en un millonario en Estados Unidos y que era como el ideal del japonés que había triunfado en Estados Unidos sabe que esta familia lo conocía porque ella estaba en esa familia elegante de antes y se habían ido a Estados Unidos pero después perdieron de vista a Taro Asuma y entonces va un día y quiere conversar con ella para que le dé un poco más datos sobre Taro Asuma ¿qué fue esto? ¿cómo pudo ser que fuera eso? si usted lo conoció cuando era joven cuando era niña quisiera conocer un poco más y va y le empieza a contar hay toda una manera bonita interesante como siendo ella profesora en la universidad y estando una tarde en su oficina llega este señor a conversar con ella y ella como profesora lo atiende sigue conversar con él a ver qué es lo que pasa y empieza a meterse en una historia que esta historia de Taro Asuma y empieza a conocer toda una realidad a darse cuenta de una realidad impresionante y aquí todavía va a venir otro de estos niveles importantes de distinguir en la novela ¿qué piensa Minabe Misumura? este señor vino de Japón supo que yo estaba aquí vino a conversar conmigo me conversó esto pero él no se no se imagina lo que hizo lo que hizo fue darme el material para que yo escriba una novela yo siempre he querido ser novelista he hecho novela me ha resultado más o menos pero quiero ser mejor novelista pero no no tengo los elementos como para hacerla y este hombre sin querer me trae esta historia que a mí me resuena mucho porque yo lo conocí un poco no lo conocí totalmente lo conocí un poco y me hace reestructurar totalmente lo que vamos a hacer y entonces por aquí empieza a aparecer digo otro nivel de la novela y es a lo que Minabe Misumura normalmente se refiere cuando se le hacen entrevistas acerca de esta obra que se está convirtiendo cada vez en una obra más importante cuando le han hecho entrevistas ella dice ¿cuál es el tema de esta novela? el tema de la novela es ¿cómo se hace una novela? lo demás son elementos secundarios pueden servir para entender lo que es la vida japonesa para ver lo que es la vida de un japonés en Estados Unidos para ver la diferencia de clases todos estos temas que he estado rozando en esta exposición pero el tema de ella es ¿cómo se hace una novela? ¿qué es ser escritora? y de hecho si uno ve la novela parte ella con una pequeña introducción en la que ella lo primero que dice la profesión de escritor y la vocación para hacerlo son cosas diferentes todo el principio todo lo que habla ella es ¿qué es ser un escritor? y luego dice bueno ser escritor hay varios párrafos antes ser escritor significa ser artista algo innato en algunas personas regido por fuerzas invisibles del universo más allá de la comprensión humana algo tienen los artistas que lo son que interpretan una realidad una realidad humana y lo hacen de una manera que no se puede saber bien por qué lo hacen de esa manera entonces ese misterio de por qué alguien se dedica a ser artista por qué alguien quiere ser artista por qué alguien hace algo como una novela es lo que importa o sea uno para los 20 minutos no me estoy pasando la cosa es primero una novela que por qué habría que leerla claro porque está planteando el Japón contemporáneo qué pasa con una familia japonesa que se va a vivir en Estados Unidos a este Taro Asuma le pasa eso otro pero no ella es una familia su padre su madre su hermana ella vive en Estados Unidos ella estudia en Estados Unidos se convierte en profesor en Estados Unidos trabaja un tiempo en Estados Unidos después quiere volver a Japón y vuelve pero esta historia es una parte es una historia además que representa mucho de muchas personas japonesas a mí una de las cosas por las que entré mucho a esta novela y a esta situación es porque uno de mis amigos japoneses Hirochi Osawa que es bien amigo mío Hirochi bueno Hirochi Osawa fue como él fue gerente de de una empresa japonesa en Estados Unidos después lo trasladaron a México después lo trasladaron a Chile y aquí nos conocimos bastante y él era el gerente de esta empresa y bueno yo veía qué significaba para un japonés vivir afuera vivían bien ¿no es cierto? a un gerente de una empresa se le paga bien viven bien pero también qué pasa con una persona que vive en otra parte la añoranza de su país qué le pasa a Minae en Estados Unidos está en Estados Unidos está en el centro del mundo pero ella quiere su país ella quiere su su sentido de la vida que se le da más en Japón que en otra parte y entonces está otro tema y otra capa qué pasa con las personas que se van a vivir a otra parte buscando una vida mejor y que la encuentran a veces sí a veces no y a veces encontrando una buena situación económica no es lo que realmente quisieran eso pasa entonces aquí lo que está haciendo Minae Misumura es intentar entender qué pasa íntimamente a las personas que están teniendo una vida que no eligieron realmente que han elegido en parte pero que las condiciones por las cuales se va desarrollando las maneja un poco un poco sí y un poco no varios de los elementos de esta novela van a decirnos esto primero ella va a convertirse en esta escritora que es por esta cosa rara de un señor que le fue a conversar que le habló de un tema que le interesaba a él pero que a ella le resonó él no esperaba hacer eso no quería hacer eso ella no sabía que alguien pudiera venir a hacerlo no estaba esperándolo pero se le produjo y posteriormente va a suceder que varias de las situaciones de la obra van a ser así van por un lado pero de repente resulta otra cosa y la vida se te encamina por otro lado y puede ser que seas exitoso en un aspecto pero muy carente en otro aspecto ese estudio o esa profundización en lo que pasa en las personas es uno de los elementos interesantísimos aquí Taro Suma le decía un niño que entró a trabajar a la casa de esta familia más o menos rica y ¿qué hace? tenía 11 12 años y en la casa había una niñita chica también más o menos de su edad y como chiquititos comienzan a jugar comienzan a hacer las cosas que los cabros chicos no importan nada pero empiezan a crecer y empieza a producirse una situación de amor entre ellos ¿qué no podía hacer situación de amor? el gallo era así pelado y la niña era de una familia elegante no podía ser pero ella de algún modo se interesa por él y él no puede decir nada porque estar en un nivel al cual él no tiene acceso pero llega en un momento un poco más arriba un poco de más edad como a los 15 años en que ya ya se dan cuenta más lo que pasa y en ese momento la niña con claridad mental la niña dice sí me gusta este señor pero no voy a pasar nada con él digamos está en un plano y que no puede ser y lo rechaza y le dice que no que sí jugar sí pero nada más y de ahí sale esta idea de él de irse de Japón y consigue un trabajo de chofer en Estados Unidos ya tenía como 18 años a esto y se va a Estados Unidos a ser chofer y empieza pero ¿por qué se va? porque a su niña no podía conquistarla no tenía nada y a lo mejor podría en Estados Unidos conseguir algo y por eso en Estados Unidos lucha y trabaja y trabaja y trabaja y ahorra todo lo posible y va subiendo y va subiendo y todo lo que tiene todavía le es poco porque lo que él quiere es poder volver a Japón ¿no? y poder decirle a esta niña mira tú lo que hiciste conmigo pero mira quién soy ahora ¿eh? y eso sucede ¿eh? sucede vuelve a Japón él con vestido en un millonario pero la niña ya estaba casada la niña ya se había casado y entonces no podía realmente pasar realmente mucho sin embargo empieza a haber una relación ella se había casado con un señor este señor supo de este amor que ella tenía por este hombre y le había dicho fíjate mira casémonos yo entiendo lo que te pasa a ti pero yo te quiero mucho a ti ¿eh? y acepto que si alguna vez él viene tú estés con él ¿qué te dejo? ¿eh? y eso sucede eso sucede en la obra él él vuelve ¿eh? rico poderoso simpático nada de creído ¿no? más bien tímido todavía ¿eh? y tienen encuentros como era riquísimo empieza a comprar cosas en Japón además tenía empresas en Japón empresas en China hacía cuestiones internacionales y por lo tanto pagar para comprarse un departamento comprarse un edificio no le da los problemas para él ¿eh? y empieza a hacerlo sí tremendo éxito pero internamente destrozado internamente destrozado porque no podía conseguir a pesar de todo lo que había conseguido no podía conseguir lo que quería entonces como te digo la novela va caminando por una serie de caminos por esta historia así esta novela es una una paráfrasis una manera de hacer otra versión de cumbres borrascosas que es una obra muy famosa es una novela del romanticismo antes se conocía mucho hoy día por mucho menos debe estar aquí cumbres borrascosas si la quieren leer es lo mismo que cumbres borrascosas porque ahí también se da esto ¿cuáles son las cumbres borrascosas? ¿no? de el amor entre una niña poderosa una gran familia y un hombre humilde un hombre modesto y eso sucede muchas veces aquí la universidad católica sucedió con una pareja de la escuela de teatro que representó hace tiempo una obra de Egon Wolf que presenta la historia de estos dos personajes y ellos eran así dos personajes separados muy muy grandemente por la sociedad y ellos eran eso mismo o sea esta situación de la no posibilidad de relación pero que finalmente de algún modo se produce se da entonces lo que está haciendo la obra es pensar cómo se dan estas relaciones cómo suceden qué pasa en el contexto de un Japón contemporáneo en el contexto de una visión de lo que podría ser un cambio en la sociedad y sobre todo en el contexto de decir mire ser escritor es una cosa muy importante porque trata de entender qué nos pasa a nosotros trata de entender situaciones esto que le pasa a estos dos no le habrá pasado igual a uno pero de algún modo a lo mejor en algún aspecto puede ser entonces yo les recomiendo leer la obra porque es en realidad muy buena ahora Pedro simpáticamente me está diciendo que ya puede ser el tiempo para que hagan algunas preguntas a lo mejor ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿sí? una pequeña consulta pasa a veces que las novelas cuando se traducen generalmente como que se deslava se le pierde la cosa en inglés y otras partes que están en japonés pero aquí al traducir lo traducen todo al castellano entonces eso ya ya pierde un poco un elemento que para ella es muy importante ¿no? es decir si los idiomas ahora se están mezclando las culturas se están mezclando y los idiomas se mezclan entonces ella quiere que en esta obra haya esa mezcla pero aquí al traducir lo tradujeron todos y dice y esta obra extrañamente no se podría traducir al inglés porque claro al traducir al inglés los japoneses se ponen inglés y los ingles quedan inglés y entonces se pierde este juego que ella quiere hacer ¿alguna otra consulta? bueno espero que les haya por lo menos interesado el tema es una obra realmente muy muy buena es larguita es larguita pero como tiene varios niveles se va metiendo uno por distintas maneras y es muy 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 interesante y para conocer el Japón moderno y para conocer Estados Unidos moderno también también es interesante muchas gracias aplausos 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 aplausos